Amigo les habla el profe Beto Gaming, me acabo de dar cuenta que ya se puede precargar, es decir descargar los elementos para poder jugar el Asian Mythology Retold, son las 11.8 de la mañana, me parece que acaba de iniciar esta posibilidad porque hace unos 15 minutos que encendí la computadora y no estaba, entonces ya empiecen a descargar para que no anden con las prisas, vamos a empezar a transmitir por YouTube y Twitch el Asian Mythology clásico y a las 6, en punto de las 6 de la tarde, hora de México, vamos a empezar a descargar. Vamos a empezar a transmitir el Retold en cuanto sea posible, así que no se lo pierdan y estén al pendiente, ya descarguenlo.